Muy buenas enviciados y enviciadas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Grand Theft Auto 5 Y os quería enseñar las pintillas que le he puesto a Trevor con su camiseta nueva de Pussycat y su gorra de cerveza borracho Pero lo mejor de todo es que fijaros lo que acabo de ver, o sea, tengo la duda, vale, de para este capítulo si ponerle esa equipación O ponerle un traje de estos que es que son, madre mía, es que fijaros, eh, a cada cual mejor que el anterior O sea, pobre Trevor Me he venido aquí de compras, eh, acabo de arrancar la consola y digo, pues me voy a poner guapete antes de dar un golpe, ¿no? Y en vez de enseñaros todo el proceso a vosotros, pues lo he grabado yo, o sea, lo he hecho yo Y he decidido grabaros esto porque me ha parecido muy curioso para enseñaroslo, ¿vale? Y de momento me ha gustado este, le voy a poner... sí, decidido Le voy a quitar, a ver, aquí era La gorra, os la quería enseñar simplemente, pero se la voy a quitar A ver... oh, cazadoras Esto se me ha olvidado, miradlo, macho Me voy a coger esta Tampoco tengo dinero para más A ver, perra, devuelve mi traje Ay, va, qué guapa tú, con un cangrejo Todo guapa Me ha gustado, sí Venga Iré a quitar las gafas esas Porque me gusta mucho la mirada que tiene Trevor, esa de loco maníaco, la verdad Estaban muy guapas las gafas que le había puesto Estas están más todavía, ¿vale? Blancas y rosas, muy sexy Pero... no Como vamos a dar un golpe, ¿vale? Pues voy a intentar ir de la manera más seria posible, ¿vale? O sea... Nunca podremos tomar en serio un pin-pin así, ¿no? Con estas pintas Pero... Es que es buenísimo, ¿eh? Pero fijaros el quad que tengo ¡Ja, ja! Eso no lo esperabais, ¿eh? Vámonos, Trevor Bueno, la misión está en la H Y... Vale, el mar no lo podemos atravesar Así que tenemos que dar un rodeo Por allí... No, por aquí ¡Hostia! Cuidado, tío Estáis locos todos Tranquilito Cómo me mola esta cámara, gente ¡No! Pero bueno, gilipollas Es que no miras por dónde vas, ¿o qué? Idiota Ah, sí, se ha muerto ya Capullo Joder, vaya foto, ¿eh? Muy guapa, sí, señor ¡Oh, Dios! Y le ha atropellado a la policía Vamos a vengarle Pues no sabéis si llevarme el quad amarillo o el verde Pero la cosa no está para tonterías Les ayudamos A lo mejor nos dan algo por ayudarles Creo que me los he cargado Ahora sí Ya desjoda, vámonos Total, por aquí, por la montaña No se tarda mucho en perderlos ¡Hostias! Vienen todos por aquí Vienen todos por el otro lado Vámonos Ups, es que estoy atascado Por aquí Maniobra masiva ¡Adiós! Mierda, voy a morir Voy a morir con mi traje nuevo Vale, vale, vale Mierda, mierda Se cabrón no la había visto Vale, pues con el coche mucho mejor, ¿vale? Porque con el quad iba a durar un poco la fuga Con el quad lo más probable es que en otra encerrona como esa subiese palma Con el coche ya les va a costar más Está más reñida ahora la cosa Vale, temazo, ¿eh? Las sirenas ¡Hostias! Mierda, loco Estáis locos, tío Estáis locos de la cabeza Joder, cabrones Me pone ahí un pivote Como si por el pivote me fuese a detener o algo, no sé Bueno, esta cámara O sea, es que sí que me fue el verotísimo Ir viendo como me va viendo el policía ¿Quién soy yo? El 17 ¡Vamos! ¡Vamos, agente 17! ¡Joder, 17, vamos! ¡Quinto cabrón! ¡Joder, no voy a ser policía aquí, ¿no? La puta que los parió Mierda, mierda, mierda Vale, vale, Trevor, vale Joder, macho Yo que quería agarrar el golpe Me cago en la leche Es que tampoco tengo más misiones Surgió un punto rojo en el mapa Me pone que está Por ahí arriba un avión, un caza Me va siguiendo un caza No, me voy a seguir un caza Vale, ha desaparecido del mapa ya Igual que yo, parece ser Me voy a desaparecer del mapa dentro de poco Vamos, vamos, Trevor ¡Mierda! 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 ¡Sí! ¿Qué cojones ha explotado? Están tirando chatarra desde ahí arriba ¿Y no me ven o qué? Qué bien, ¿no? Parece que sin darme cuenta Nos hemos salvado, Trevor Ahora solo queda esperar a que nos dejen de seguir Estos cabrones Vamos a esconder el coche aquí bien ¡Y ya está, gente! ¡Sí, señor! ¡Yeah, baby! Pues la movida va a ser ahora subir, ¿no? A ver Madre mía, Trevor Con las pintas que te hemos puesto Que te habíamos puesto guapo Y te traigo aquí al campo Pero bueno Está saliendo en YouTube, tío Ahí va, ahí va No te caigas No jodas, no te caigas Me cago en la puta ¿Cómo coño salgo de aquí? Joder, hubiese preferido morir, yo creo, ¿eh? Estoy por suicidarme Porque con Trevor no tengo dinero A ver, voy a ver si por ahí podemos llegar a algún lado Porque es que si no estoy realmente jodido A ver Sube al coche Pero no, coño, sube Bien Ahora, sube ahí ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós, Trevor! ¿Estás bien? Madre Tanta un buen golpe en la cabeza, ¿eh? Fijaos Tiene ahí las cejas Se la ha roto Madre mía Bueno, pues No me voy a suicidar, ¿no? Que seré una mariconada Vamos a buscar la civilización Contra qué peligros nos encontraremos Ya está Pues con ninguno Qué bien, ¿no? Puedo ir a poner el coche, yo creo ¿O qué? No Queden por culo al coche Ya encontraremos otro Vamos, corre Trevor Bueno, gente Esto se va a hacer un poco pestiño La verdad Pero es un minutillo Ha merecido la pena He conseguido salvar la vida Me queda la mitad A ver Joder, tú Me puedo morir aquí He puesto en este Para ir a mi casa Para recuperarme Vale, gente Me voy a dar un Harry aquí Hasta que me cruce con alguien Voy a desenfundar Porque Por lo menos si viene alguien Habrá que cargármelo Madre mía, Trevor Vaya resistencia La próxima vez que vayamos Al triatlón Nos lo fundimos a todos, ¿eh? Mira, mira Viene uno por ahí Ah Pues lo he debido de flipar yo Eh, hay un tractor Es una puta mierda Pero mejor que nada Pues nada Se ha ido mi amigo Berengario El tractorista Vamos, que ya queda poco Trevor ¿Cómo jode esto De los GTAs, eh? De tener que pegarte Una caminata impresionante Para encontrar Un maldito coche Que luego Será una mierda De camioneta O Yo que sé Cualquier vehículo Que no tire un pescado Eh, ahí está Amigo Amigo Amigo, no No corras Es que no le quiero disparar Porque va a huir Estaba claro A ver si os creéis Que porque Peguen un disparo Vais a parar Pero tú, cabrón Mala suerte De verdad Muchas gracias, eh Amigo Has dado la vida Pero voy a tardar Mucho menos Mierda ¿Ya me persigue la poli Otra vez? Joder Bueno Digo yo que de camino a casa Les habremos perdido Vamos a poner a los españolitos En la radio A ver como era Vale Era esta, ¿no? A mostrador, dale El quad este Bueno, patina un montón Es facilísimo Darse un guarrazo Uy, 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 uy Madre mía Mierda Un poli Joder Yo pensaba Que ya se habían olvidado De mí, macho Pesados son Mira el pringado Lo estoy viendo Desde aquí Mierda Ahí viene Viene Que viene Arranca, coño Mierda Mierda viene Hay que esconderse En cualquier lado Vale Y me recomendaron Que cambiara Que me recomendasteis Mejor dicho Vosotros Que Cambiase de vehículo Cuando me siguiese la poli Así que Este mismo Venga Mira Ya me han dejado De seguir Bueno El country este También da un montón De copyright La música más siniestra La verdad Es como psicodélica Bueno Trece minutillos Yo no sé qué hacer Si irme a grabar El golpe Si no Yo creo que sí Venga A tope De power Es que luego Lo que me pasa Es que voy grabando Con prisa Y no me gusta Grabar con prisa Me gusta ir disfrutando De todo Ahí tranquilamente Con sus panorámicas Su señor Don Cheto Ahí Pisándome cuando hablo Y piñazo No pasa nada Ay que rico Ocho carnes Harta attack On the side 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 106.2 116.2 casa para la vida, ¿vale? Para coger un botiquín. Creo que lo he dicho antes ya, pero bueno, por si acaso. Madre mía. Bueno, mira, pues hasta aquí has llegado. Trebol, bájate. Ah, vale, se había quedado bugueado. Podría pegarme con los paletos locales, pero la verdad es que no es el momento. No me jodas que el coche es vuestro. Joder, date prisa, Trebol. ¡Mierda! No puede ser. Ah, que vienen más. ¿Y dónde está mi arma blanca? Ah, vale. Ajá, y huye. Hostia, mierda, no puede ser. Mierda, la policía, mierda, mierda. Necesito otro jodido vehículo. Bueno, y si no, ¿qué cojones? Andando. Vale, ya se oye a la policía, así que ya voy a coger el coche. Malditos paletos. Mi maldita policía de paleto, ¿ve? Vamos a dejar esto. ¡Mierda! Joder, qué mala suerte, macho. Bueno, me voy a meter en casa. ¡Cabrones! ¿Dónde va la loca esa? Bueno, pues la mujer de Martín Madrazo se ha ido por ahí. No sé dónde cojones iba. Y aquí, ¿dónde estaba el botiquín? ¿En el baño? Sí. Me voy a esconder aquí en la ducha. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Cabrón, dale! ¡Pero dale! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Debería de haber otro botiquín, ¿no? ¡Mierda! Claro, se me había olvidado que yo en mi casa no puedo disparar, por eso estaba intentando sacar el arma, pero no ha valido de nada. Pues nada, ahí nos hemos muerto juntitos, el Madero y yo. Fallo antes de empezar el capítulo. Y... Pues nada. Vámonos ya... a dar el golpe. Que supongo que es lo que estaréis todos deseando ver. Es que, gente, la tentación de meterle un palizón a esta mujer... Es que me está costando... Está tan cerca... Venga, vámonos. Ahora coger un coche, madre mía. ¡Qué mal, eh! A veces esta serie... se hace un poco pesada, ¿verdad que sí? Este capítulo me voy a... me voy a hartar a andar. Joder, macho. Putos paletos que no tienen coches y para uno que tiene se los robas y mira al final en el marrón que me he metido. Todo esto ha sido por robar el coche ese de mierda, macho. Que al final una cosa te lleva a la otra, te acabas liando ahí. A ver, aquí en el ammunition... Pues ahí hay un coche. Vamos para allá. Ammonation. Guns for fun. Yeah, baby. Bueno, el coche ya no sé si es vuestro, pero que os jodan. Pringaos. No, no parece. Vaya música... No, la música de fumados está también en lo peor para el copyright. Venga, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, gente. Me voy a despedir de vosotros y ahora nos vemos al final del capítulo. Ah, sí, tengo que subir y todo, vale. Lo había olvidado. Joder, esta puta puerta falsa. Ahí tengo también un botiquín, vale. Bueno, saberlo. No, no. No. No es inapropiado. Es otra de tus desastres. Eso es lo que es. Primero, a una hostia, contra mi consejo, y luego comienzan a algún tipo de romántico con ella? ¿Estás malo? Ella es una casa de 60 años. No, ella es 57 años. Y ella piensa que soy madera. Sí, pues, déjame decirte algo. 30 años de casamiento con el mundo más angriestas, mi abuelo haría ningún tipo de romántico. No te haces mi situación más fácil. ¡Oh, hay una sorpresa! Sabía que sería sobre ti. ¡Suscríbete a mi familia! ¡Oh, estás lleno de mierda! Todo lo que hiciste fue ignorarles, y ahora que están desaparecidos, ¡suscríbete a ellos! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡No! 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 ¡izzé! ¡No! etwas de todo, ¡no! El 서erno que необ learners Tiene que disfrutar de molestar a los policiales blancos en un penitenciario federal. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que yo? Están esperando por ellos por el río. Haciendo el camino. Bien. Estos tres van a entrar. Graban el tape. Se encuentran con ti, y salen de ahí. ¿Es que funcionan para todos? Bien, vamos. Vamos a hacer esto. Alito Bay. ¿Has ever hit a la banca antes, frankly? Sí, yo estaba en el trabajo con mi hermano Lamar. Creo que es el mismo tipo de cosas que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Buena, bro. ¿Qué fue el tape? No sé, no sé, hombre. No puedo recordar. Vengan. Todos recuerdan su primer escala. No me. ¿Cómo? Mike, bro, ¿qué fue tu primer escala de bancos? 88, en el de la escala de la ciudad de Carcero. Fue una pequeña franquicia para 10G. Eh, cosas eran más fáciles en la época. Eww, 25 años atrás. ¡Jesús! Jeff, ¿podrías decir a estos garantes sobre tu primer trabajo? Sí, hermano. Tú puedes simplemente as fácil. Tú le dices. Yo le voy a hacer un examen de la sanidad. Trevor, el juez ultimo de la sanidad. Bueno, fue parte del proceso de entrevista, creo que es como lo llamas. Trevor sabía que podía cocinar. Quería ver si podía manejarme. Este chico de oro viene a través de la ciudad. Es una razón por la que tenía fondos. La próxima vez estén burbando a él y su cuerpo en el jardín de la sanidad. Bueno, la mayoría de ellos, ¿no? 50K. Él ha hecho bien. Él está mejor en todos los aspectos de la trabajo ahora. De la muerte a la desmantación. Eh, tu turno de compartir, chico. Te dije, no recuerdo los detalles, hombre. Dejadlo a la vez, Trevor. Este es un momento importante, Michael. Aquí estamos, en nuestro camino a casi cierta muerte. Bondos, nosotras, nosotras. Y este hombre está sentado aquí, cocinando la mano y no le daba nada en return. Si no recuerdo... Si no recuerdo... ¿Pero de confiar este hombre con mi vida, y no me confiar con los detalles de su primer trabajo? Bueno, ¿cómo tú? ¿Por qué no compartas con el grupo? Yo estoy aquí. Yo recuerdo los factos. ¿El lugar de los detalles de los detalles? Yo entré, tomé los detalles de los detalles, y salí. Ha, ha. Es un poco más complicado que eso, ¿no? ¿No, T? Quizás me conocí a ese hombre. Quizás me hizo. Quizás tú hiciste seis meses. Quizás yo estaba en cuatro, y esas, ¿por qué no dejamos las noticias? Esas, ¿por qué no robas las personas que sabes? Ha, ha, ha. ¡Gah! Franklin. ¡Sher! Sí, vamos, chico. No puede ser más peor que Trevor. ¿Qué, hombre? ¡Gah! Bien, la escena fue como dos estados, hombre. ¿2G? ¿Vale a la primera jugada? No, eso no es malo, hombre. La escena fue dos estados. Solo no veo nada de esa cosa. La pared se cayó, hombre. El dinero fue jugada, ¿no? La pared se cayó. ¡Gah! Ha, 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 ha! La pared se cayó, ¿no? Si vamos a caer. La pared se cayó, hombre. ¡Ah, ha, ha, ha! La pared se cayó. Just for you We ready for this I could use a restroom break and risk getting ID you're an idiot You already let's go If we're gonna hit it, let's hit it We want a few minutes of your time get down you get off on this little man Today's going one of two ways friends everyone on the floor now you and you out from behind the counter That's it hands in the air I think the doors ready to get over here kicking down down I'll meet this long guy fucking shooting not if I get to him first. Yeah Tell the sheriff the 211 is confirmed. We're gonna need everything we got down here Sheriff's here we never could have beaten I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys Time to face the mute Sweet mother You're a shit When the price of gas keeps on rising ¡Pero de la meta, T! ¡Hé un minigun, chico de un perro! ¡Suscríbete al canal! ¡T! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de aquí! ¡Incámonos! ¡Porque es corruptible! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡No hay camino! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡T! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡That's the tank we saw getting an airlift! ¡Running for the factories our only shot! ¡C'mon! ¡Platform! ¡They're all over us! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Stay behind me, kid! ¡I got the armor! ¡Retrieve! ¡Everyone, retreat! ¡C'mon, bitch! Use me as cover, Frank! You don't want to get out front! ¡I'll look out for myself! ¡I'll be cool when we are out of this! We have a visual! We have a visual! We're going to engage! ¡I need you to cover the animals! ¡Jeet! ¡Ah, come in! I'm trying to hold these guys! ¡Where are you? We ducked into a chicken factory to get away from the tanks! ¡Chicken factory! ¡Oh, I see it! I'll try and head off anyone. It looks like they're going in. I told you, Chef! That was good, people. Cheetah running a business is surrounding yourself with talent. I feel like the right manager unlocked his potential. ¡I'm all back! ¡Everybody are on the staff! ¡Ahhh! ¡I'm pinned down! ¡I need cover! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!